Música Nosotros el fin de semana tuvimos una despedida de año y en la previa, esperando el almuerzo cruzamos palabras con lo del plantel y surgió la idea de que lindo sería hacer un evento de estas características entonces todo el plantel estaba de acuerdo nos pusimos a predisposición del IBE lo llamamos, a los 15 minutos estuvo presente él en donde estábamos reunidos nosotros lástima que no se quiso quedar a almorzar pero bueno, la invitación fue de llegar y bueno, concordamos y se dio se dio que pudieron estar los referentes que queríamos presente y se pudo hacer esto Bueno, como pasó anoche con el basque hoy otra vez, bueno la iniciativa de ustedes el gobierno municipal que se suma y bueno, para que todo esto salga Sí, sin duda sabemos que en estos casos hay que ser solidario la gente lo necesita y mucho y bueno, he hablado con IBE que si esto sigue y se necesita más adelante sería lindo convocarlo otra vez y hacerlo con más tiempo y que no ocurran esto de perfecto que tenemos hoy por tener que improvisar todo sobre la marcha pero bueno, el tiempo no juega una mala pasada también vos ves que está todo húmedo y probablemente sea ese el problema del corte de circuito que hay eléctrico pero yo creo que la cancha está en condiciones la gente concurrió y creo que va a ser un buen espectáculo Bueno, y la convocatoria de jugadores que están afuera bueno, el caso de Federico, tu sobrino Federico Mancuello también está el Sotelo Sí, sí, sin duda yo desde el primer momento que hablé con IBE le dije que me comprometía en hablarlo a esos dos chicos lástima que no pudieron venir Facioli y Cantarotti creo que el otro chico de Margarita no sé qué pasó hasta último momento venía confirmaron que venían no llegaron pero bueno, estamos todos está Lucapug, está Franco Petroli así que, y nada menos que un clásico adelante de Racing creo que es convocante para el fútbol de reconquista más los refuerzos tanto ellos van a tener a Lucapug como Sotelo nosotros lo vamos a tener a Petroli y a Federico y bueno, después algunos chicos más en el banco Bueno, Tata felicitaciones por la iniciativa a vos, a todo el grupo y bueno, estaremos atentos Bueno, gracias y agradecerle a la concurrencia de gente que se hizo presente y esperemos que dé comienzo nomás el partido para brindar un buen espectáculo ¡Gracias!